como ya sabéis generalmente utilizo los teléfonos un mes dos meses antes de hacer la review pero en este caso llevo tres semanas utilizando este zeta fall 5 y la verdad es que no puedo más no es un mal teléfono pero desde luego que no es para mí así que en este vídeo os voy a contar porque no estoy muy contento con este terminal y también evidentemente os voy a contar las cosas positivas porque también las tiene así que no me entretengo más vamos con la intro y empezamos ya estaréis viendo en imágenes que es un teléfono muy peculiar cuando lo tenemos cerrado pues veis que es un teléfono muy estrecho y muy largo además si lo vemos de lado también podemos observar que es un teléfono bastante grueso es como si tuviéramos dos teléfonos normales uno junto al otro y esto ya de primeras habrá gente que le eche para atrás pero esto para mí no era un inconveniente el tema del grosor pero lo que sí me ha echado para atrás es este formato que me parece un horror el concepto del folk para mí es que cuando lo tenemos plegado es un teléfono normal y cuando queramos algo más de pantalla pues lo abrimos pues bien la segunda podría decir que si la hace pero la primera desde luego que no y fijaros que tenemos una muy buena pantalla en el exterior porque es de 6,2 pulgadas de tipo amoled y 120 hercios es de muy buena calidad pero como os estoy diciendo el formato es fatal es un formato extremadamente raro de 23,1 novenos o lo que es lo mismo que tenemos una pantalla súper estrechita pero muy alargada y claro ya si nos ponemos a ver contenido con ella pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos unas franjas negras a los lados gigantes porque el formato de los vídeos en general pues no es nada parecido al formato de esta pantalla pero esto no es todo lo malo esto digamos que es algo superficial lo grave para mí es que la pantalla exterior no es tan útil como parece porque al ser tan estrecha cuando queremos contestar un whatsapp o queremos escribir un email el teclado es súper estrecho y los botones son súper pequeñitos y como os estaréis imaginando teclear en un teclado pequeño con estas manos pues fácil no es sí que es verdad que con el corrector pues a veces me salva pero en general he escrito muy mal los correos y los whatsapp especialmente mal no recuerdo un teléfono con el que haya tenido que corregir tantas veces un texto seguro que estás pensando que cuando abrimos el teléfono mejora la cosa y aquí tengo que discrepar bastante resulta que cuando desplegamos la pantalla nos encontramos un panel de 7,6 pulgadas de tipo amoled y también de 120 hercios y no sigue siendo igual de incómodo porque de hecho se divide en dos el teclado y aunque se dividan dos sí que es verdad que lo hace más fácil que si estuviera todo centrado el teclado pero igualmente se me hace muy incómodo y no me ha acabado acostumbrando en ningún momento y por eso mismo he estado utilizando muchas veces en casa el pixel 7 pro que es un teléfono mucho más cómodo sinceramente creo que samsung tendría que recapacitar sobre el formato porque haciendo el teléfono un poquito más bajo y más ancho por lo menos la pantalla de fuera sería infinitamente más cómoda de utilizar para escribir que me parece que es algo básico para un teléfono y no tendría que andar cogiendo en casa el pixel 7 pro por ejemplo dicho todo esto no quiero desmeditar las pantallas porque son dos pantallones impresionantes sobre todo el de dentro que cuando lo despliegas da un gustazo ver contenido en ella que ni os imagináis las dos tienen buen brillo pero diría que no tienen un brillo tan bueno como por ejemplo tiene el s23 ultra tienen un brillo inferior aún así es suficientemente bueno para verlo a plena luz del sol no ha sufrido nada sobre el diseño os quiero comentar unos cuantos puntos que me parecen importantes el primero es que cuando tenemos el teléfono plegado entre las dos partes no existe ningún gap como existía en versiones anteriores este año gracias a la bisagra que ha diseñado samsung el huequito que quedaba entre las dos pues ya no existe que es un punto que se agradece no era algo horroroso pero es algo que han mejorado y si cuando abrimos el teléfono seguimos teniendo la marca en la pantalla que yo diría que se ha atenuado un poco pero sigue siendo muy visible y sobre todo cuando pasamos el dedo se nota no diría que es algo negativo para nada porque al fin y al cabo cuando lo estás utilizando pues pasa desapercibida ahora bien si miramos a la competencia pues la competencia ya lo está haciendo muchísimo mejor de lo que lo está haciendo samsung mismamente honor con su último plegable le pega un repaso a este teléfono en cuanto a diseño espectacular tanto por grosor del dispositivo como por la marca de la pantalla os estaré poniendo unas imágenes del honor para que veáis las diferencias que son salvajes evidentemente la pantalla interior pues es bastante más frágil que la exterior la exterior digamos que es de cristal mientras que la interior es de plástico y este teléfono es de segunda mano porque me lo ha cedido bilbo truque como suele ser habitual y ya se pueden notar algunos pequeños pliegues en la pantalla alguna pequeña marca con la uña me parece una pantalla un poco demasiado frágil también entiendo que es una tecnología nueva pero es lo que veo posiblemente la cámara no lo capte pero en persona se ve y se aprecia para los curiosos deciros que si cambiar la pantalla interior cuesta un riñón cuesta ni más ni menos que 500 euros aunque bueno viendo el precio del dispositivo tampoco me esperaba algo más barato aparte de estas pequeñas marcas que nos podemos encontrar en la pantalla pues lo que más incertidumbre da es que el teléfono se pliega por completo cuánto va a durar esa pantalla abriéndose y cerrándose aunque según dice samsung podemos estar más que tranquilos porque se puede desplegar 200.000 veces sin que le pase nada no lo voy a probar por lo menos hoy no va a ser el día ya hemos visto que sobre todo la pantalla interior es impresionante para ver contenido en ella pero qué tal el sonido la acompaña me imaginaba que tal vez pudiera tener cuatro altavoces por el tamaño del dispositivo pero no solamente tiene dos como todos los teléfonos que están firmados por akg el sonido diría que es correcto pero tal vez me esperaba un poquito más de calidad eso sí suena altísimo a ver si destraga a todos en el game en los laterales aparte de estos altavoces también nos podemos encontrar el desbloqueo dactilar porque si tenemos desbloqueo dactilar físicamente en el lateral nada de dactilares en pantallas ni cosas raras botón físico en el lateral y se acabó tiene una buena ubicación es preciso y rápido no se le puede pedir nada más ahora bien que sepáis que también tenemos un desbloqueo facial y me ha sorprendido para bien no porque sea especialmente rápido pero sí que me ha funcionado mejor que por ejemplo en el s23 ultra y me ha funcionado bien tanto con la pantalla exterior como con la interior así que si queréis utilizar el facial pues que sepáis que lo podéis hacer porque en este caso es bueno no el mejor pero eso no quita que sea bueno os recuerdo que si queréis apoyar el canal lo tenéis súper fácil y gratuito solamente tenéis que bajar abajo darle al botón de suscribiros y ya está se acabó de esta manera tan sencilla me ayudáis muchísimo a crecer y encima no os perderéis los próximos vídeos que se vienen los iphone 15 los pixel 8 etcétera etcétera así que se vienen vídeos más que interesantes así que si lo estáis haciendo muchísimas gracias y bienvenidos hasta ahora igual os está dejando el sabor de boca de que el teléfono apenas tiene cosas positivas pues no no es así por ejemplo el hardware es buenísimo monta lo último de lo último de qualcomm el snapdragon 8 generación 2 un procesador muy potente pero sobre todo muy eficiente que en un teléfono de este tipo es todavía más importante que la potencia acompañado de 12 gigas de ram y luego tenemos tres opciones de almacenamiento 256 gigas 512 o un terabyte memorias ufs 4.0 la memoria interna no se puede ampliar pero por lo menos en la bandeja nano sim nos encontramos hueco para dos tarjetas nano sim que no siempre pasa pero en este caso si casi no hace falta ni que lo diga pero evidentemente este teléfono puede con todo lo que le echemos editado vídeos he jugado a todos los juegos potentes incluso jugado utilizando un mando de la xbox porque claro tú abres el teléfono y si te queda una pedazo de pantalla que da hasta pena poner las manos como por ejemplo el james in itpad que es el juego que siempre utilizo para probar los teléfonos y siempre lo hago con todos los gráficos a tope y 60 fps de esta manera lo corre muy bien lo que sí he notado es que cuando jugamos a juegos extremadamente potentes como este el james in itpad el teléfono se calienta ya podéis ver en la prueba de rendimiento que le he hecho que mientras se va calentando va reduciendo su rendimiento pero llega un punto donde ahí se queda y se mantiene constante el rendimiento ojalá disipara un poquito mejor el calor y así pudiera mantener el rendimiento un poquito más alto pero de igual manera creo que tiene un buen rendimiento más que bueno diría muy bueno además cuando tenemos desplegado el teléfono hay aplicaciones que están muy bien optimizadas como por ejemplo gmail cuando abrimos la aplicación en la columna de la izquierda se nos quedan todos los correos y a la derecha un correo abierto así que podemos ir pulsando en los correos y a la derecha se nos van abriendo es una manera muy cómoda de leer los correos otra aplicación que está bien optimizada es youtube que ya estaréis viendo que todo se posiciona en un sitio bastante coherente para una pantalla grande y no solamente es una aplicación que han ampliado todo y ya está no se la han trabajado y se nota encima si ponemos el vídeo en la pantalla exterior podemos abrir un poquito la pantalla y así utilizarlo como trípode y no solamente en la exterior sino que la interior también si lo abrimos más de 90 grados pasa la imagen al interior ya ahí se puede ver que en la parte de arriba se queda el vídeo y en la parte de abajo se quedan los controles no es algo que haya utilizado habitualmente porque por casa tengo estos pequeños trípodes así que abro el teléfono por completo lo coloco aquí y ya está pero si en algún momento no tienes estos trípodes pues te puede venir bien aunque también hay que decir que hay muchas otras aplicaciones que no están optimizadas para esta pantalla y simplemente son la aplicación un poquito más ampliada nada más algo a destacar y que me ha gustado es que podemos tener en todo momento abajo el dock de aplicaciones la podemos utilizar sobre todo para hacer multitareas podemos tener una aplicación abierta perfecto que queremos otra cogemos de la barra de aplicaciones la arrastramos hacia la pantalla y ya nos divide la pantalla y no solamente podemos abrir dos aplicaciones al mismo tiempo sino que podemos hacer dos tres o cuatro aunque también os digo que como mucho abrir ya tres aplicaciones porque ya abrir más parece que no te queda sitio en la pantalla para ver lo que quieres nada más cogerlo y utilizarlo un rato os vais a dar cuenta de que el software está muy bien pensado para la multitarea y eso funciona muy bien tenemos la capa de samsung one ui 5.1.1 que corre sobre android 13 no solamente tenemos lo mejor en hardware sino que en software ya veis que también estamos a la última y encima samsung ofrece cuatro años de actualizaciones de sistema operativo y cinco de parte de seguridad por lo que tenemos teléfono para mucho rato por lo que juntando el software y el hardware que nos encontramos tenemos un teléfono súper eléctrico porque con la pantalla de 120 hercios se nota que el teléfono vuela además de que es potente y encima es súper pulido funciona como tiene que funcionar antes de seguir con el vídeo os dejo con un anuncio del esposo de este vídeo vivo truque es una tienda que se dedica a la compra venta de artículos de segunda mano de todo tipo tiene tienda física en bilbao pero si no podéis acercaros tranquilos porque podéis comprar directamente desde su página web la web está perfectamente categorizada lo que facilita que encontremos lo que buscamos rápidamente y como no tienen una sección dedicada exclusivamente a telefonía súper amplia otro punto muy importante es que dan un año de garantía en todos sus productos así que si estáis pensando en vender algo que ya no utilicéis o queréis comprar algo y ahorraros algo de dinero podéis acudir a la tienda o directamente a su página web que por cierto os la dejo abajo en la descripción del vídeo fácil en la parte trasera nos encontramos tres cámaras una principal de 50 megapíxeles una gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo x 3 de 10 megapíxeles en la pantalla de fuera también tenemos una camarita de selfie de 10 megapíxeles y en el interior también tenemos una cámara que es posible que no la hayas notado porque está bajo la pantalla y claro al estar bajo la pantalla pues la calidad es muy baja y es una auténtica castaña es una pantalla de 4 megapíxeles casi hubiera sido mejor que colocarán un pequeño agujerito en la pantalla y que tuviera mejor calidad pero no ha sido el caso y si son exactamente las mismas cámaras que tenía el fold 4 las mismas pues como ya sabéis el s23 ultra ya ha pasado por el canal y me da la sensación de que las fotos de este fold 5 son ligeramente inferiores no diría que es muy amplia la diferencia pero hay detalles donde se nota es justo comparar estos dos teléfonos el s23 ultra frente a este fold 5 en cuanto a cámaras uno vale alrededor de mil euros y el otro alrededor de dos mil euros pero uno no es plegable y el otro sí y claro tenemos también que valorar esta dificultad técnica porque al fin y al cabo es mucho más complicado hacer un teléfono plegable que no plegable entonces es justo compararlo con el s23 ultra es difícil saberlo en global no hay ninguna duda de que tomamos fotos de gran nivel buena definición y unos colores pues muy al estilo samsung tiene unos colores ligeramente saturados a mí no es que me guste especialmente porque al fin y al cabo se separan de la realidad y eso pues no me gusta demasiado lo que no es cuestión de gustos es que en una foto me encontrado el cielo quemado cosa que con el s23 ultra no me pasó jamás sí que es verdad que solamente ha sido en una foto pero me ha pasado el gran angular pues sigue siendo flojo como en casi todos los teléfonos del mercado el centro de la imagen está muy bien pero si miramos en los laterales pues la definición se pierde por completo encima el teleobjetivo de este phone llega solamente hasta el x3 cosa que en el s23 ultra tenemos el x3 y el x10 ventajas de tener un teléfono tradicional aun con todo esto las fotos se notan de calidad ya os digo no es la mejor calidad que puede ofrecer samsung pero aún así me parece que tienen un gran nivel pero cuidado porque este teléfono es plegable y claro tiene desventajas pero también ventajas abrimos el teléfono y podemos utilizar las cámaras traseras como cámara de selfie y no solamente las podemos utilizar sino que podemos ver lo que estamos grabando o sacando foto o sea es una locura es una ventaja abismal frente a cualquier otro teléfono que no sea plegable posiblemente tenga el mejor selfie de todo el mercado porque al fin y al cabo estamos utilizando la cámara principal y no una cámara de selfie que tiene peor calidad ni nada por el estilo no se está utilizando la cámara principal que habitualmente es la mejor de todo el teléfono pero cuidado porque si utilizamos la cámara de selfie de la pantalla exterior la calidad digamos que es bastante floja y de hecho el hdr de día flojea la cámara interior es de bajísima calidad y yo creo que solamente está puesta para hacer videollamadas y nada más lo que sí hay que comentar y está muy bien trabajada es la aplicación de la cámara sobre todo cuando tenemos el teléfono abierto y es que se coloca lo que estamos viendo por la cámara abajo tenemos la botonera los diferentes modos de la cámara y encima todas las fotos que vayamos sacando nos las va enseñando en la parte izquierda por lo que no hace falta que vayamos dándole a la foto a ver qué tal ha salido porque nos la está enseñando directamente a la noche menos la cámara principal el resto de cámaras flojean y bastante de la gran angular mejor ni hablamos porque vamos no hay ni por dónde cogerla si pasamos al vídeo os estoy contento nos encontramos un vídeo muy bien estabilizado y con un enfoque súper preciso se puede grabar hasta 8k 30 fps la grabación me ha gustado y mucho aunque hay cosas que no me llegan a gustar del todo y una de ellas por ejemplo es que no podemos grabar en 4k 60 fps con la gran angular solamente se puede grabar hasta 4k 30 fps cuando grabamos en 4k 60 fps no podemos cambiar entre el teleobjetivo y la principal no no deja tenemos que parar el vídeo cambiar de cámara y grabar aún así hay que reconocer que samsung le está pillando el truco al vídeo y se nota evidentemente las cámaras traseras las podemos seguir utilizando de selfie y el nivel es otro a la competencia completamente no tiene nada que ver grabarse con la cámara de selfie de un s23 o con la cámara principal de este phone 5 este phone 5 le saca mucha ventaja en los flagables que podemos utilizar las cámaras buenas como cámara de selfie y en este caso pues estoy también viendo lo que estoy grabando así que son todo ventajas por ejemplo para hacer un vídeo blog a la noche evidentemente sufren bastante pero creo que solventan decentemente las situaciones más extremas estaréis viendo un vídeo donde estoy entre coches a la noche y bueno los coches salen bastante bien creo que no lo hace mal del todo por lo menos no pincha el resumen sería que tiene muy buenas cámaras y las flaquezas como son las cámaras de selfie por la solventa siendo plegables porque si las cámaras de selfie posiblemente sean de las peores del mercado pero claro pasamos de unas de las peores a una de las mejores toca hablar de la batería y estoy más contento de lo que me esperaba sí que es verdad que es difícil darle una autonomía porque al fin y al cabo depende mucho de si utilizamos más la pantalla de fuera o la de dentro pero voy a poneros en las dos situaciones cuando he utilizado sobre todo la pantalla exterior me ha hecho unas 8 horas de pantalla encendida que me parece una muy buena autonomía pero sin embargo cuando estado de viaje he utilizado roaming y sobre todo he utilizado la pantalla interior me ha hecho unas seis horas y media de pantalla encendida más o menos como veis difiere mucho de si utilizáis la pantalla exterior la interior y si estáis con datos o sin datos pero me parece que la autonomía de este dispositivo es bueno hay teléfonos con mejor autonomía pues sí desde luego que la hay pero teniendo en cuenta el teléfono que es y la pantalla que tenemos en el interior estoy contento para cargarlo tenemos una carga rápida de 25 vatios me parece una carga rápida que ya podría ser un poquito más alta y más teniendo en cuenta que por ejemplo el s23 ultra la tiene de 45 igual es por tema de diseño pero se me hace un poco corta y con esta carga rápida se carga de 0 a 100 en una hora y media más o menos también tiene una carga inalámbrica de 15 vatios y una carga reversible de 45 vatios antes de pasar a las conclusiones finales quiero comentaros dos fallitos que he encontrado el primero ha sido con el tema del wifi que ha habido momentos en los que no cogía wifi porque supuestamente no había wifi pero mi pixel 7 pro me cogía señal perfectamente y aquí el samsung pues no me cogía también os digo que ha sido algo muy puntual y no se ha repetido pero me ha dejado un poco mosqueado el segundo fallo es que a la hora de utilizar auriculares que ahora mismo estoy probando los nacen y ardos pues en llamadas me ha dado algún problema e incluso he tenido que colgar alguna llamada y volver a llamar para que se oyera bien desde los auriculares no tengo claro si es culpa del teléfono o de los auriculares pero que sepáis que me ha pasado llegamos al final del vídeo donde hay que sacar conclusiones vale la pena comprar el zeta fall 5 pues bueno es un teléfono que parte desde los mil novecientos nueve euros casi dos mil euros de teléfono casi nada quiero dejar muy claro que es un teléfono que ya no tendría como teléfono personal jamás sobre todo por la pantalla exterior que se me hace demasiado estrecha y falló un montón a la hora de escribir pero un montón es un montón cuando lo abres pues tampoco es más fácil de teclear así que no no se me ha hecho para nada un teléfono cómodo y ni muchísimo menos lo tendría como teléfono personal para mí es básico teclear cómodamente en el teléfono y con este dispositivo no lo puedo hacer ni cerrado ni abierto ahora bien con esto quiero decir que sea un mal teléfono pues no ni muchísimo menos de hecho me parece un telefonazo pero me parece un telefonazo para muy poca gente es un teléfono de nicho completamente solamente se lo recomendaría a la persona que esté buscando los puntos fuertes del teléfono por ejemplo grabarse con la cámara de selfie o utilizar la multitarea del dispositivo pero tiene que tener claro que también va a tener cosas muy negativas como por ejemplo la incertidumbre de la pantalla que si se estropea pues son 500 euros como digo es un teléfono muy bueno pero solamente para un pequeño grupo de personas no es un teléfono para todo el mundo ni por precio ni por características no como siempre os digo esta es mi opinión pero ahora me gustaría muchísimo que me dejarais abajo en comentarios qué os parece a vosotros este z-phone 5 se os gusta si nos gusta si lo tenéis que os parece pues bueno como siempre os leo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que será si me dejéis un buen like una buena suscripción por aquí si no lo habéis hecho antes y nos vemos muy pronto hasta luego